Te les voy a poner cuidado, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¿Mal? No, ¡au, au, au! ¡Me duele! ¡Au! ¿Y si lo tengo roto? No lo aguantarías, ¿eh? ¡Oh, me duele! Ay, sí, mejor la llevamos al hospital. Mi celular para llamar a Alexis seguramente viene corriendo cuando sepa lo que me pasó. Que me lleve mi novio. Listo, ya está. No te vas. Esta vez te quedas porque muero de ganas de estar contigo y sé bien que me deseas tanto como yo. Invéntale que fue el... ¿Qué onda contigo, Crista? ¿Qué onda de qué? No, 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 ni... Ay, Alma, yo creo que eso de los médiums es puro cuento. Ok, bueno. Si llegas a hablar con fantasmas, yo no quiero saber. Ay, qué cobarde eres. Ah, ¿qué pasó, Liza? ¿Sabes algo? No, ojalá que no esté muerto. Ha sido dos. Ay, ya, ya, tampoco se pongan en ese plan. Ya estamos en Los Ángeles y podemos disfrutar. Bueno, te voy a preparar un suerito para que te sientas mejor. No sabe rico, pero te va a ayudar. No, no, no. Fueron demasiados problemas. La verdad creo que me tenía que alejar un poco. Pero esa es la mujer más hermosa y tierna que le he conocido. Es simplemente la mujer perfecta. No corte la escena. No, ya me harté de que Alexis no me pele. Sí, ya sé, ya sé, pero ¿sabes qué? Igual creo que lo del yate no funcionó. ¡Ah!